Hola, gracias por invitarme, mi nombre es Ana Coronel, me presento, soy cuarto dan de taekwondo, estoy en el hall de la fama, soy cinco veces campeona del mundo, soy la argentina que tiene más medallas en todos los ítems, en mundiales, y bueno, les voy a contar un poco mis comienzos, todos fueron ya por el jardín, me tenían a maltraer, se ve que me lastimaban, y mi mamá venía pensando en mandarme a algún lado porque bueno, me tenían a maltraer, hasta que bueno, literalmente un chico me rompió la frente y dijo, bueno, tomo la decisión, esta chica tiene que hacer algo, ¿dónde la mando? Taekwondo. Y así comenzó, me llevó al fondo del patio de la casa donde era mi profesor, que es donde comenzó, piso pelado, carpeta, y ahí comencé con mis clases de taekwondo a los seis años. Después mi primera experiencia en mundiales fue en Rusia 97, que competí con 15 años, competí en el mundial de adultos, en ese tiempo se usaba, me costó mucho, los selectivos fue uno solo, pero hice muchas peleas con chicas que ya eran, hice la semifinal con una que era la campeona del mundo en Malasia que había salido, que era María Carulo, que yo tenía un miedo porque todo el mundo me decía, te va a matar, es buenísima, y yo no entendía nada, mi sabón me llevó porque vio algo en mí que dijo, bueno, vamos a ver que esta chica que pruebe, y resultado, salí primera, en ese entonces solamente iban los primeros puestos, y bueno, básicamente era la mascota, ¿sí? del colegio, de todo lo que fue el mundial, porque todos mis compañeros ya eran súper consagrados, todos, todos, muy grosos, y yo, la pendeja, que bueno, gracias a mi instructor, también conformé ese equipo, que salimos terceras en formas, y yo me llevé medalla de plata individual en lucha, hasta 70 kilos, que en ese entonces una medalla de plata para mí fue morir, no, yo no tenía ni mi mental, mi capacidad mental era salir primera, para mí era un fracaso, con el tiempo me di cuenta que fue súper, súper difícil llegar a ese segundo puesto, y hoy la valoro más que nunca, con 15 años salir segunda en categorías de adultos, fue todo un logro. Bueno, después, con respecto a mi trayectoria deportiva, voy a hacer un resumen, son 11 mundiales, 5 medallas de oro, 2 en rotura y 3 en lucha, 2 de esas medallas son juveniles, y ¿cuáles fueron las más importantes para mí? Fue la de Argentina, si me dirían dónde te gustaría ganar, y lo volvería a pedir, es acá en Argentina, en el 99, con mi mamá mirándome desde la tribuna, con toda la gente que me quería, mis compañeros, me vieron salir campeona del mundo, súper orgullosa, mi mamá llorando desde la tribuna, ese momento no me lo olvido más, para mí fue único, y otra medalla que valoro muchísimo, fue Irlanda 2017, que me faltaba una medalla para que me ingresen al hall de la fama, yo clasifiqué en rotura y en lucha, yo soy muy autocrítica y dije, ¿dónde tengo más chances? Tengo chances en rotura, entonces ahí fui, ¿quién es el mejor? Fui con Roberto, Roberto Matar me entrenó, que es el que se estaba dedicando en ese momento a la parte de rotura, con Julián, y con el permiso de mi saón, fui, entrené muchísimo, realmente entrené, sabía que tenía chances, y siempre rascuñé un tercer puesto sin entrenar, así que, bueno, esa medalla, logré salir primera campeona mundial en rotura, y rascuñé un tercer puesto en lucha, y esas medallas me dieron salir mejor competidora del mundial de Irlanda 2017, así que esas dos medallas fueron como súper importantes en mi carrera, las súper valoro, las guardo acá, para mí, y bueno, ¿qué me queda para próximamente el taekwondo? Yo creo que nunca me voy a despedir de la competencia, para eso hay seniors, y porque me siento feliz, me gusta estar ahí, no importa el resultado, me gusta estar, y si a mí hay algo que me hace feliz, ¿para qué lo voy a dejar de hacer? Para eso existe seniors, me deberán competir de otra forma, si bien me encanta ser coach, me encanta competir, me siento a gusto, y bueno, así que me tendrán compitiendo de alguna forma, de vez en cuando, cuando quiera, sin presiones, para divertirme, hay mucha gente que no le divierte, a mí me sigue divirtiendo. Por ese lado, eso es el futuro, mi futuro, o mi objetivo, o mi anhelo, sería dirigir algún día la selección adulta, pero bueno, para eso me sigo entrenando, me sigo capacitando, todavía falta mucho, creo que todavía me falta, soy muy humilde en eso, yo como competidora gané todo, me falta un poco más como entrenador, si bien hace 10, 12 años, 15 que doy clases, todo tiene su proceso, y bueno, yo tengo fe que en algún momento, si se tiene que dar, se va a dar. Y bueno, como último mensaje, me gustaría dejarles un mensaje motivador, no es motivador, alentador, de que yo vengo de una familia súper humilde, no vengo de una familia convencional, que solamente tengo a mi mamá, nunca tuve herramientas económicas, para hacer todo lo que hice, y así todo, bueno, llegué hasta acá, yo siento que realmente lo logré, a la par de todas mis compañeras, no es por nada, pero yo nunca tuve ninguna facilidad para nada, y todo fue realmente a base de esfuerzo y de perseverancia, y tengo muy claro todas las medallas que gané, pero también tuve en claro todas las medallas que perdí, y todas las peleas, las tengo contadas, mis peleas que perdí, y cada pelea que perdí, fue un impulso, un resorte, para que yo pueda seguir, y me dé motivación para poder superarme, entonces eso es lo que me caracteriza, lo que me caracteriza más, la perseverancia, así que bueno, les quiero dejar ese mensaje, parece una frase hecha, que realmente lo es, pero bueno, que si ustedes realmente se lo proponen, y lo desean, el mundo va a conspirar, para que todo suceda, y bueno, espero verlos haciendo mucho taekwondo, les mando un abrazo grande a todos, y bueno, los espero haciendo mucho taekwondo, ¡Gracias!